Cuando hablamos de algo clásico, elegante y con tradición, es inevitable hacer la relación con Europa, con su historia, sus países y su gente. Y en términos culinarios, tanto las bases de siempre como la vanguardia actual, están ligadas a este territorio multicultural. Estoy acá en el restaurante europeo, sofisticado y elegante para los amantes de la cocina. Son ingredientes chilenos, reinterpretados por el chef Francisco Mandiola, con una impresionante técnica y una increíble presentación. Para los clientes Movistar van a obtener un 20% de descuento. Con el club Movistar simplemente tienes que escribir la palabra europeo, enviarla al 4404 y vas a recibir un mensaje de texto al momento de pagar. Bienvenidos al restaurante de Francisco Mandiola y su europeo. Bueno, soy Francisco Mandiola del restaurante europeo. Primero vamos a remarcar cada elemento. Topinamburo es un tubérculo que viene de la tierra y un sabor súper particular a alcachofa. Tenemos piñones, cardamomo, que al mismo tiempo ya llevo cocinando una media hora caramelizando la cebolla con el mismo cardamomo. Tenemos mascarpone, una crema de queso básico y queso madurado. Caldo de vaca, vino, leche y caldo de cebollas. Partimos con la receta entonces. Por este lado, de nuevo topinambur al horno. 180 grados por 12 a 15 minutos. Vamos a ir desglasando con el vino la cebolla. Muy poco. Esperamos que se rebusque. Este es un proceso más lento. Bueno, vamos a dejar reducir acá el vino con la cebolla. Y mientras tanto le voy a contar algunos otros elementos de esta preparación. Tenemos hierbas varias y tenemos flor de ajo y melisa. Y vamos a montar en este plato. ¿Por qué? Porque absorbe la temperatura. Entonces es un plato caliente. Ahora le voy a agregar un poco de caldo de vacuno. Para hacer un contrapeso entre la acidez y el dulzor del vino con el colágeno y vegetales varios de un caldo que parte a partir de los huesos de carne. Bueno, ya ha reducido harto esto. Ya está agarrando consistencia. Y vamos a fusionar esta misma cebolla con la topinambur en un poco más de vino. Caldo de vacuno y caldo de vacuno. Y este mismo líquido va a agarrar el sabor del topinambur. Esa es la idea. Después lo vamos a filtrar y nos van a quedar los pedazos, los óleos. Este plato nace por la necesidad de nosotros de mostrar lo que hacemos en europeo, que es rescatar los ingredientes y productos chilenos. Y reinterpretarlo de una manera distinta y novedosa. Lo que se me viene a la memoria es que de chico vivía en la casa de mi abuelo. Y ahí descubrí el topinambur. Ya estamos infusionados este caldo, entonces vamos a reservar y vamos a continuar con los quesos. Agregamos leche en la olla y vamos a poner estos quesos de vaca y de oveja. Vamos a ir cocinando esto. Y por mientras vamos a rescatar nuestro topinambur por el otro lado para que no se nos quemen. Vamos a dejar calentando el plato. Ya, se fijan que ya está cortándose la leche. Eso es lo que buscamos, al mismo tiempo se derrite. No un proceso muy largo, son 3 a 5 minutos. Y después lo vamos a nivelar y mezclar entre los 4 componentes. La leche, los 3 tipos de queso y el mascarpone. Y vamos a hacer una salsa suave, bien lisa. Ya, entonces ya esto está medio listo y vamos a necesitar un bolo ahora. Tengo esta preparación acá. Y si se fijan, tengo una mezcla entre líquido y sólido. Para que no se enfríe y quede todos los elementos separados. Vamos a rescatar solamente el líquido. A eso lo colgamos. Y dejamos que decante solos. Nos acordamos que por otro lado también teníamos nuestras cebollas caramelizadas con los topinambur. Vamos a limpiar nuestra cebolla. Vamos a quitarle el topinambur y las semillas de cardamomo. Agregamos esto a un elemento cilíndrico para que sea más fácil al turbinar. Y le damos. Ya está listo y lo vamos a espesar con un poco del almidón de la misma papa topinambur. Al estar triturado esto, va a ir el topinambur soltando almidón y va a hacer un efecto como de maicena. Bueno, ya está todo listo, así que vamos a limpiar y montamos el plato. Acá estamos partiendo piñones y le vamos a sacar la raíz que tiene dentro. Le saco la raíz porque hace un hueco, se juntan los líquidos ahí y también altera un poquito el sabor. Vamos a sacar el plato del horno. Y vamos a ir por paso entonces. Vamos con nuestro puré de cebolla y topinambur cardamomo infusionado. Luego seguimos con la topinambur. El suero de queso. Nuestros piñones. Y el aliso, que este nos va a dar el toque a miel. Aliso, esto lo pueden encontrar hasta en la calle, en las mejores tiendas. Ya, entonces ya estamos llegando a nuestro último paso, que son los pétalos de flor de ajo. Estamos en el final. Bueno, este es el plato de topinambur. Bueno, espero que les haya gustado, lo hayan encontrado entretenido este plato. Y lo espero en europeo.